¿Qué es la ley de la organización de Villa 20? Bueno, acabamos de votar la ley de organización de Villa 20. Esta ley que viene trabajando tanto el Ejecutivo como los vecinos del barrio. Es una ley no solamente histórica para el sur de la ciudad, sino histórica para las villas de la ciudad. Es una ley que prevé la organización del barrio con la construcción de 1.600 viviendas que planea la razonificación, el nuevo plan de tendidos eléctricos, crocal y demás. La verdad que es una ley muy amplia que contempla las necesidades de todos los vecinos de Villa 20. Algo en particular de esta es que ha sido de consenso con una mesa participativa donde han participado diferentes vecinos de tanto diferentes organizaciones sociales como partidarias dentro del barrio, junto a la Junta Vecinal, las cooperativas de vivienda y de trabajo del barrio. Bueno, ha quedado mostrado hoy el recinto que ha sido una ley de un voto unánime donde el compromiso asumido por las fuerzas políticas es seguir trabajando en pos de las mejoras del barrio. Así que nada, hoy muy feliz de ser parte de la historia del FRO Barrio y de la ciudad de Buenos Aires. Hoy votamos la segunda lectura del legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018, la denominada Villa Olímpica. Una ley con un gran consenso, luego de un gran trabajo a lo largo de todo el año con una audiencia pública exitosa. Y creo que es una ley que va a beneficiar a los vecinos de la Comuna 8 porque va a construir ciudad, es una ley que va a generar equipamiento educativo, va a generar equipamiento de salud, va a contemplar equipamiento deportivo, cultural, va a generar vivienda. Se va a disponer un 50% de las viviendas que van a dejar los atletas para aquellos vecinos que viven en la Comuna 8 y el otro 50% restante para los distintos vecinos de las Comunas del Sur. También se va a generar viviendas más allá de las que dejan los Juegos Olímpicos y eso es construir ciudad, llevar trabajo, llevar empleo y llevar recursos. Ese 100% del destino de los recursos van a quedar en la Comuna 8, van a quedar para la reurbanización del Barrio 20 y también para las grandes obras que se están haciendo y que se van a hacer en la Comuna 8. En la sesión de hoy votamos la regulación de los vehículos gastronómicos en la ciudad a partir de dos proyectos, uno de su mamá y uno de nuestro bloque que tiene entre otros autores a los diputados Forchieri y Villalba, yo también participé como autor. Se va a implementar a partir de ahora a lo largo del año que viene dando permisos en 30 puntos de la ciudad que no pueden estar a menos de 200 metros de donde existan restaurantes y que tiene que ver con lugares donde hoy haya poca oferta gastronómica precisamente para complementar la oferta gastronómica y cumpliendo obviamente con requisitos a la hora de la habilitación. Nosotros queremos que los consumidores tengan en nuestra ciudad, no solo los vecinos sino también los turistas, opciones de alimentación saludable, fresca, sana, que siga mejorando la oferta gastronómica en nuestra ciudad. ¿Quién puede presentarse para, valga la redundancia, presentar un full track en la ciudad de Buenos Aires? Según el artículo cuarto de la ley, no solo las personas físicas sino las instituciones que quieran pueden aplicar para obtener alguno de los permisos. Hoy se votó en la legislatura un proyecto de ley de mi autoría que yo presenté en junio del corriente año para regular la publicidad de bebidas alcohólicas en la ciudad. Se aprobó con 42 votos. Es una ley que se concatenó con las conclusiones que tuvo la mesa de diálogo de adicciones que impulsó el jefe de gobierno después de los tristes sucesos de Time Warp y una de las primeras recomendaciones que dio esta mesa de diálogo conformada por especialistas, agentes de la salud pública, científicos, diputados, legisladores nacionales, es precisamente regular la cantidad de estímulos que recibe la sociedad y que reciben fundamentalmente a nuestros jóvenes que cada vez se inician en el consumo de bebidas alcohólicas de manera más temprana y eso está haciendo estragos en la salud y también con otros hechos vinculados al consumo del alcohol como es la violencia, la violencia familiar, la violencia de género, los accidentes de tránsito, los suicidios. Así que estamos muy conformes porque es una ley muy positiva que no es prohibicionista pero que regula la publicidad en la ciudad. ¿La regulación dónde se va a ver? ¿En los medios de comunicación, en la vía pública? Básicamente para mí lo que tiene más impacto es la vía pública. Cuando se regalmente esta ley, luego de la sanción del día de hoy, no va a poder haber más publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública excepto que el cartel o el afiche que contrate la empresa que vende o que produce la bebida alcohólica solamente tenga en un 25% de la superficie de la publicidad solamente la marca o el logo. Y en el otro 75% tiene que estar claramente una consigna sanitaria o una leyenda sanitaria de las 7 o 8 que propone la ley, como por ejemplo beber con moderación o beber de manera exacerbada o de manera irresponsable es muy perjudicial para la salud y toda otra serie de leyendas sanitarias. Y también, sí, efectivamente, otro artículo de la ley le prohíbe a partir de la sanción de esta ley a la radio de la ciudad y al canal de TV de la ciudad tener publicidad de bebidas alcohólicas. ¡Gracias!